Y vamos a jugar chango, haremos dos equipos, ustedes chicas, el matrimonio reciente, y ustedes que no están comprometidas, ni quieren, pero le mandamos a los Otocirgo que ayer nos va a saludar, Otocirgo es fan de este programa, entonces comenzamos con el... ¿Estás lista vas hija? Yo tengo que analizar acá. Vas, 3, 2, 1, venga. ¿Llevas tu coche A para que le arreglen? ¿A taller? No, sí, pero es como también cuando necesitas cantar muy bien, estás muy mal. Afinado, afinación y evaluación. Exacto, correcto. Cuando mueves el rabo que estás con una canción, esa es una clase de... Tú dabas clases de... Salsa, baile, baile, baile. A ti te encanta el agua de chía o... Cerveza. Sí. A ti te encanta hablar de la... Música. Sí. Cuando un güey se sube al escenario que no estaba planeado, es un... Improvisación, inventado... En un concierto, un güey. Igual son de maíz. Aviéntate un... Palomitas, palomazo. Ah, palomitas. Palomitas. Ay, estás muy mal de la cabeza. No hagas esa... Locura. Sí. Este, justamente de maíz. Son... Balomas. Son varias. Balomitas. Chiquitas. Ajá. Este, ahí arriba es el área de maquillaje y... Peinado. Varios. Peinados. En Spotify tú haces una... Este, lista... Ajá. ¿En inglés? Playlist. Ajá. Este, para que se escuche cuando cantas, te ponen varios... ¿Micrófonos? Sí. Este, lo compras en taquilla, son tus. Boletos. Sí. Este, la cerveza es un tipo de... Bebida. Este, también para desinfectar. Ajá. Alcohol. Sí. Este, cuando se... Ay, ya. Paran de pie es una... Opación. Sí. Este, lo que toca, este... El vampiro. Guitarra. No, atrás, que son las percusiones. Son varias. Batería. Sí. No es el vampiro. ¡Ah! 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 Perdón, es que no sabía quién. Ay, ya. El van a perder tantos años de rockera, para que me vengas a decir, vamos a echar... Palomita. ¡Súbete a echar una palomita! ¡Vamos a echar una palomita! ¡Ah! Te iba a decir un cupalo. ¡Ah! ¿Verdad? Eso sí es rock. ¡Ah! ¡Ah! Un toquín, palomita, una... ¡Me decepcionas! ¡Venga! Muy bien, calma, teniendo la va... Ok, en la banda va a dar un... Concierto. Eh... Cuando son muchos instrumentos, pero así como clásico es una... ¿Por qué está? Ajá. Eh... Suenan las... De canciones de Navidad. Suénala. Suénala. Suénalas. Suena. ¡Campana! ¡Ajá! Esta es una... Quítala. Este... Campana. Cuando te das así con las cuerdas, que digo, ¡ay, me gusta darle un... Guitarrazo. Pero en el instrumento. Muy bien. Aquí... Aquí me dan calor las... Luces. Ajá. Tocas así como todo... En la cara, ¿no? Como de este aire. Así con los deditos y suena... No sé. Acá. Bailas, bailas y haces una para que todos se la aprendan. Una... Coreografía. Ajá. Yo pego de... Gritos. Ajá. Hay tristeza, pero también cuando estás... Felicidad. No, pero así con una pareja. ¿Hay mucho? Amor. Ajá. Cómprame un para el concepto. Boleto. Ajá. Este... Cuando cantan así... Este... Barítonos y esas cosas. ¿Qué? Barítonos, soprano. No sé, yo canto ríos. Y van en un lugar increíble. Ajá. Y están sobre un... Escenario. Ajá. Y escuchas el... El... Ajá. ¿Qué? Dime más. Hay audio y... Sonido. Eso. Y como va tu novio a... No, 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 no. Con este... Un mariachi o algo... Serenata. Y me quedó así. Porque soy tu hija. Ah, ok. Por eso sintió. Vamos, veros. Tres, dos, uno, venga. Al revés. El vinil lo pones en él para que suene. Tocadiscos. Sí. Las odas también se le puede decir. Ah, lo coxí. Lo que toca Woody Allen en el Blue Note... Es el clarinete. Ajá. Pero ¿qué es el género? Este jazz. Ajá. ¿Y el jazz muchas veces se conjugue con él? Otro género. Quítale, quítale. Sí, sí, sí. Nathanael es música de... Mierda. ¿De reggaetón? No, no, pero o sea... De bachata. ¿La MS es la...? Este es... No, no sé. En el norte se escucha mucho la... Este... Ya pasó, ya la bajó, ya la bajó. ¿Cantas muchas? Canciones. Sí. Pero cantas. Arriba, con muchos espejitos, es la bola... De disco o bola. Sí, sí, sí. ¿Por qué no canciones? Es un grupo de... And roll. Rock. Sí. Y aquí, con nuestra cara y nuestras voces, damos muchas... Noticias. Colocamos muchas... Risas. Sí, claro. También. Las sabritas son... Papas. Gracias. Pili, Pili, yo voy a tirar una canción con tecla. Sí. Lo que canta Belinda es... Pop. Sí. Y lo que canta el güey de la maldita, la chava que le echaron aceite, ha sido en la cara... El sax. Sí. ¿Cómo se ha dicho completamente? Completamente. Exactamente. Luis Miguel sacó unos discos de boleros que se llamaban... Romance. Tú y yo tenemos un... Cállate. No, no, no. Cuando es la guitarra de Lolo, es que es que es la guitarra de Lolo. ¡Élcate un! Ya, ya, ya. Es un... ¡Sólo! Ya. Es la guitarra... Ya. No sé... Es que te explico. No los aplaudas, normal. Son buenísimas. Sí, no. Pero ustedes también, hermana, debes de confiar... Nosotros también. Debes de confiar. Estoy nerviosa. Debe el calzón todavía. Siento que de repente hay una energía fioris. ¿Por qué? Que por eso no se pueden conectar, hermana. Cero. Estamos conectados. Es que ella le grita bien feo. Sí le grito, pero porque es por el juego. Todo por el juego. Porque queremos ganar. Pero mi hermana está estresada. Hoy no fue un buen día. Pero lo hizo bien. Sí, lo hizo muy bien. Necesita que la regañen. Lo hizo bien, pero yo estoy con Ani porque... Ya va varios comentarios de en la cara, ¿no? Ani, lo siento. Sigue escribiendo a robar a Ani Barrios. Oye, no. Mi última foto no combina con que le pongan eso. Ah, bueno. No, sí. Ok, póngale. Arroba a Ani Barrios hashtag en la cara no, aunque no combine. Exacto, exacto. Y no importa. Eso vivo. Es el momento. Por favor, tranquila. Ya, es que esto me pone más nerviosa. No quiero que grites. Ok. Relajada. Muy bien. ¿Estás confiada? Estoy confiada. No, yo no. Recuerden. Es muy buena. Recuerden. Sí, sí. Cosas que tienen que ver con salsa, instrumentos. Porque pues venimos guaracheros, ¿no? Entonces, tres, dos, uno, vengan. Sí, instrumentos. Sí. Lista, una, dos, tres. Hoy nuestros invitados son nuestro... O sea, hay gente... Club de fans. No, 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 no. Cuando hay gente... No hay gente en el escenario, ¿es él? Público. Sí. Con lo que conectas tu celular. Cáble. Ajá. La... No, la orquesta... Sinfónica. Sí. Este, cámbiale. Amarte es un... Pecado. No. Placer. Sí. Cuando baila en Sevilla, el tipo de baile es el... 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 Ajá, ajá. Hay una serie buenísima que se llama... Que es como éxtasis. Es mucha... Tú y yo somos así como... De las chavitas. Con Zendaya. Con Zendaya. Zendaya. Bueno, ya. Te voy a dar muchos mmm y abrazos. Besos. Sí. El azteca es un... El... El azteca. Azteca. Azteadio. Y el mucho... Azteadio. 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 Cuando es un cantante también se le dice el mmm de la canción. El... El qué. A ver, tú sabes qué. Un cantante le dices, él es el mmm de la canción. Ah, el príncipe. No, el otro. O sea, porque el... Ya, Camila. Ay, ya. El ídolo. Ay, José. Ron, coca y así con lleno... Y en plural. Cuba, sí. Camila. Eh... Tú y yo tenemos una mmm de amor y entonces... Relación. Relación de amor. Nuestra primera. Amistad. Primera. Primera. A ver, dile, pero dile. Primera qué. Primera qué. Cuando te ves por primera vez a una persona, te hacen unas ciegas. Una cita. Sí, pero lo dije muy mal. Es que sí, hermana. No sé. Tú no lo haces específico, tú te... El príncipe de la canción. Grita. De la canción, pues el príncipe. Oigan, es que me puse muy nerviosa. Nada más les digo una cosa, no quiero saber los resultados. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Perdóname. Vero y Mariana tienen 27. ¿Puede sí? ¿Puede sí? Ani y Marta, 21. Ay, no estuvo tan mal. No, no, va a estar mal. Por favor, 7. No pasa nada. No, oigo, no, oigo. La, 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 la. No.